Antes de despedirnos, la revista Science dio a conocer su lista de los 10 mejores avances científicos de este año. Vamos a ver algunos de ellos. El desarrollo de las vacunas contra COVID-19 fue nombrado por la revista Science como el avance científico del año. Destacaron que nunca antes habíamos tenido tantas vacunas candidatas, realizando ensayos clínicos a gran escala casi a la vez. En su selección también está un ensayo clínico del Centro de Cáncer Abramson de la Universidad de Pensilvania, en el que los médicos usaron células inmunitarias modificadas con un método de edición genética llamado CRISPR-Cas9. También destacan una mayor precisión de los pronósticos sobre el calentamiento global y las pinturas rupestres encontradas en la isla de Sulawesi, en Indonesia, las cuales datan de... Gracias por ver el video.